Corea del Sur es un país admirado por sus dramas de televisión, su moda, sus productos de belleza y especialmente por su música. Pero detrás de todo ese glamour y diversión, se esconde un lado oscuro que pocas veces ha sido explorado en el occidente. Historias que nos hablan acerca de criaturas sanguinarias, fantasmas que penan en los sitios más insólitos y crímenes que son espantosos. Estas son tres leyendas de terror coreanas más espeluznantes del mundo. Número 1. ¿En dónde está mamá? Jang Min y Dong Soo eran una pareja joven que había comenzado su matrimonio con el pie izquierdo. Peleaban todo el tiempo y del amor que alguna vez se habían tenido, no quedaba ni rastro. El único motivo por el que seguían juntos era su pequeño hijo. No obstante, fuera de sus responsabilidades como padre, la convivencia entre ambos iba de mal en peor. Un día tuvieron una discusión que se le salió de las manos. Se agredieron físicamente. Dominando por la furia, Dong Soo golpeó a su esposa y cuando se dio cuenta de lo que hacía, ya era demasiado tarde. La mujer estaba muerta. Aterrado por su crimen, Dong Soo tomó el cuerpo y lo enterró en secreto. Hizo un trabajo tan minucioso al deshacerse de las pruebas que lo inculpaban, que cuando la policía lo investigó por la desaparición de su esposa, no pudieron acusarlo de nada. Todo en su vida parecía estar mejorando, con excepción de un pequeño detalle. Dong Soo estaba seguro de que su hijo no se había dado cuenta de que había matado a su madre. El niño no lo había visto. Pero tampoco podía explicarse por qué tras pasar varios días sin que ella apareciera en la casa, el pequeño no había llorado ni le había preguntado por ella. Había pensado en decirle que su mamá se había ido de viaje, pero lo cierto es que no era necesario. El pequeño seguía jugando y comportándose como si nada pasara. Y esa actitud lo estaba poniendo demasiado nervioso. Como si eso no fuera suficiente, hace poco que Dong Soo había empezado a sentir un espantoso dolor de cuello. A veces le parecía que llevaba algo muy pesado encima y no se explicaba cuál sería la razón. Un día Dong Soo le dijo a su pequeño, oye hijo, ¿no extrañas a tu mamá? No papá, ¿por qué lo dices? Le respondió el pequeño. Bueno, este, es que ella se fue lejos desde hace varios días, pero parece que no le extrañas. Lo que le respondió el pequeño lo dejó totalmente aterrado. ¿De qué hablas papá? Preguntó el pequeño. Mamá, nunca se ha ido. Siempre la llevas encima de los hombros y aún no entiendo por qué. Número 2. El zorro de las nueve colas. Había una vez una pareja que había tenido ya dos hijos varones. Aunque amaban a los pequeños, su ilusión siempre había sido tener una niña, así que todos los días rezaban a los dioses para que les enviara a una pequeña, y su deseo se cumplió. La mujer dio a luz a una niña muy hermosa, que creció para convertirse en la muchacha más atractiva de la región. Su piel era muy blanca, su cabello muy liso y oscuro, y su boca y sus mejillas rosadas como dos duraznos. Todos la querían mucho por su carácter dulce y sus palabras amables. Un día, sin embargo, la familia comenzó a preocuparse al notar que cada noche moría un animal de su ganado. Cada mañana descubrían a una vaca tendida sobre un charco de sangre a medio devorar. Los padres se sintieron consternados al escuchar cómo sus hijos acusaban a su hermana menor de esta matanza tan espantosa, por lo que fueron echados de casa. Ambos muchachos se marcharon para no volver en mucho tiempo. Al regresar, descubrieron con horror que no solo no les quedaba ninguna cabeza de ganado, los animales de los vecinos también habían comenzado a desaparecer e incluso sus padres estaban muertos. Desolados, se quedaron a dormir en casa y cuando el mayor se despertó notó que su hermano ya no estaba. Esa noche permaneció muy alerta y no tardó en descubrir la verdad, pues era su hermana en un espíritu zorro para salir a devorar animales o personas. Nunca nadie había sospechado de ella al aparentar ser tan amable y tranquila. Desde entonces, en Corea se le conoce como Gumyo. Se dice que es un zorro espeluznante que tiene nueve colas y que sigue acechando a los humanos para alimentarse de ellos. Tercer historia, Mulquishin. Un Mulquishin es el espíritu de una persona que murió ahogada por accidente. En Corea se les teme sobre todo porque se ocultan en ríos, lagos y mares. Se dice que al no aceptar que están muertos, buscan con desesperación la ayuda de los vivos que se bañan en sus aguas, arrastrándolos hacia su propia muerte. Mino había acudido a un lago a las afueras de la ciudad para vacacionar con su familia. El joven se encontraba nadando cuando sintió que una mano helada se cerraba alrededor de su tobillo y tiraba de él hacia abajo. Aterrorizado, abrió los ojos bajo el agua y se encontró con el rostro pálido de una mujer que lo miraba suplicante, tratando de aferrarse a él. Cuando lo sacaron del agua, llevaba varios segundos sin respirar. Un salvavidas le aplicó respiración boca a boca, reanimándolo para alegrar a su familia. Pero el alivio les duró poco. Ya que el chico se incorporó de golpe, gritando y señalando hacia el agua. Me quiere matar, me quiere matar, por favor ayúdenme. La gente extrañada miraba en el lago tratando de encontrar algo, mas no hallaron nada fuera de lo normal. Todos los presentes atribuyeron la reacción del muchacho al estrés de casi haber muerto, pero lo cierto es que jamás volvió a ser el mismo. Pues Mino no quiso volver a nadar en ningún lugar de nuevo. Ahora dime cuál de estas leyendas fue tu favorita.